Tras la llegada de Javier Aguirre al mando de la selección mexicana y a días de hacer su debut en el banquillo del tricolor, el exentrenador de los Asuna dio algunas pistas de un posible llamado a de un naturalizado mexicano. El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame está en el radar del Vasco Aguirre para los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Canadá. ¿Pero quién es Germán Berterame? Verte, como se le conoce, nació hace 25 años en Villamaría, Argentina. Su carrera como futbolista profesional comenzó en San Lorenzo y desde las inferiores mostró su olfato goleador. En el 2019 llegó al Atlético San Luis para comenzar su historia en el fútbol mexicano, aunque el equipo sanluisino solo compró el 70% de su carta. En su estancia en el Atlético San Luis consiguió 31 goles y 7 asistencias, que llamó la atención de varios equipos del fútbol mexicano. Fue goleador de la apertura 2022 con 9 tantos que compartió junto a Nico López de los Tigres. Pero en el Apertura 2022, cuando Rayados lo presentó como su nuevo refuerzo, y a la fecha ha jugado 87 partidos registrando 31 goles y 11 asistencias. Con Monterrey cumplió ya 5 años viviendo en territorio nacional, requisito que necesitaba para naturalizarse mexicano. ¿Contra quién debe competir verte en la delantera de la selección mexicana? En caso de que Javier Aguirre llame a Germán Berterame, el mexicano tiene una dura competencia con futbolistas de la talla de Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín y el Memote Martín. Ante la falta de gol que tiene el tricolor, Berterame pudiera ser una pieza fundamental, pero será en los próximos días cuando el Vasco Aguirre vea a conocer su lista de convocados para los partidos amistosos de la fecha FIFA. Germán Berterame tuvo un paso con la selección argentina tras vestir la casaca en la Sub-17, y también participó en el Mundial de la Categoría, donde jugó los tres partidos. Ahora posiblemente lo veamos vistiendo la camiseta de la selección nacional mexicana.